el día de hoy le traigo este vídeo tutorial para descargar utorrent este programa esta aplicación es muy buena porque nos permite hacer descargas de archivos el utorrent es un programa que en sí hace descargas clientes del bit torrent que utiliza el perto per entonces es muy bueno para hacer descargas y posteriormente estar haciendo una descarga de un programa muy bueno y por eso es que primero voy a crear este vídeo tutorial es muy sencillo la verdad es que solamente tenemos que darle aquí download de hecho ya lo tengo aquí lo estaba buscando miren download utorrent windows ahí está me aparece la primera opción de windows utorrent aquí está la página le vamos a dar clic ahí y nos manda a la página de utorrent ahí vamos a bajar y donde encontremos el link de descarga que es éste aquí está ya y nos muestra la versión le vamos a dar en descarga ahí lo está descargando nos vamos a la descarga y lo podemos instalar desde aquí muy sencilla su instalación bien ahí nos aparece la instalación le vamos a dar next next simple vamos a dar siguiente aquí aquí para aceptar los términos la licencia y le damos a continuar continuar nada más aquí nos fijemos que en mi caso que quiere instalar el ópera browse la verdad es que no el navegador ópera no lo requiero ni lo necesito ni lo ocupó aquí me está pidiendo que si deseo crear este un acceso directo en fin yo le digo que no esto no lo necesito porque si no después el escritorio se me ve lleno de cosas que la verdad no ocupó le voy a dar siguiente aquí lo voy a dejar así como está le vamos a dar siguiente ahí ya lo está instalando este programa la verdad es que es muy bueno aquí aparece que este que puede ser un virus pero la verdad es que no aquí le vamos a dar permitir siempre ahí está le vamos a dar igual a los que nos salgan siempre es bueno desconectar el antivirus antes de hacer la instalación de esto para que no nos marque esas fallas pero bueno ahí está ya me está pidiendo que si deseo lanzarlo lanzar el input torrent en launch creo que sí y ahí está ya instalado y vamos a ver que no sabrá correctamente ahí ya lo está abriendo sigue saliendo esto le vamos a ver que siempre porque es el un torrent y siempre nos va a marcar como si tuviera virus pero no es virus amigos no se preocupen de todas maneras hay que estar seguro siempre de lo que hacemos y ahí está listo instalado nuestro autor para que podamos hacer algunas descargas y bueno y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amiguitos